Muy feliz al dulce hogar Los tardos encendidos mil vienen contra mí Mas yo sé, por la fe venceré aquí O si quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar En las olas del turbión Cristo guardará Mi barquilla y guiará hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él Tengo fe, es mi rey, sé que él es fiel Oh si quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar En servir al Salvador por los valles voy Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfos obtendré y nunca faltará Mi Jesús es la luz, él me sostendrá Oh si quiero verle, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar Ya pasó todo afán, todo mi pesar